Horoscubo para Géminis, miércoles y jueves, la carta para el día miércoles, te sale la carta del rey de espadas. Asumes la posición de rey, esa posición en el trabajo que tanto merecías y el reconocimiento que tú tanto has estado esperando. Lo que tú hagas, lo que tú toques, lo conviertes en oro y tienes el don de la palabra para convencer y enviar los mensajes como tú siempre lo has querido en el amor. Puedes estarte encontrando con una figura que representa a alguien de poder, que puede hacerte la vida muy, muy feliz en todos los aspectos. Para el día jueves, la carta para ti, te sale la carta del tres de oros, colaboraciones, trabajo en equipo, reuniones, investigaciones que puedes estar realizando, liderizar un equipo también va a estar muy bien aspectado para ti. Y en el amor, reuniones con familiares, amistades y personas que te llegan a ser muy feliz. Espero que la pases muy bien, te decreto luz y progreso.